Hola my loves, yo soy Ana Cristina para los que no me conocen El día de hoy les traigo un nuevo video en el que les voy a hablar acerca de mis 5 cosas favoritas de Portugal Y las 5 cosas que más odio de Portugal Llego aquí viviendo 3 años y el año pasado me fui de Madera por primera vez a vivir como a otro sitio Pues si ya llevas tiempo aquí en mi canal sabrás que me fui a ir a Inglaterra a estudiar Ahorita estoy de vuelta a Madera, estoy como de vacaciones, unas vacaciones de COVID Ya que Inglaterra ha estado súper mal, para mí Madera ya es mi hogar, es un lugar donde me siento súper feliz Más bien, hacer esta lista que tengo aquí me costó muchísimo porque a mí me encanta Madera, me encanta Portugal Todo lo que me ha ofrecido ha sido increíble, las amistades que he hecho aquí, todo ha sido brutal Y entonces como que no tendría casi nada malo para decir, pero sí hay, algunos muy pocos más bien Los puntos de 5 cosas que odio son solo 4 porque no encuentro otra, número 5 la verdad También les quería decir que esto es un video de opinión No siempre pasa así, mi opinión no es igual a la tuya o la que puede tener otra persona que vive aquí Pues es mi opinión desde mi experiencia porque todos tenemos una experiencia diferente Y todos tenemos opiniones diferentes Lo primero que voy a decir son las cosas que más me gustan, aunque no, debería empezar por las cosas que más odio Sí voy a empezar por lo malo para después ir con lo bueno El primer punto que hice y para mí es lo peor, es el único punto en el que no tuve que pensar De las partes malas, las otras sí las tuve que pensar porque para mí no hay muchas cosas malas aquí Pero bueno, la primera y para mí la más mala es que Madera es muy pequeño Y bueno, ya saben el dicho de pueblo pequeño, infierno grande, totalmente cierto Al ser Madera una isla tan pequeña, no diría que todo el mundo se conoce porque yo salgo a la calle Y veo mucha gente que nunca ha visto en mi vida, obviamente No sé cuántas personas hay aquí en la isla, aquí se los dejaré táticos e informativos El problema es que sea tan chiquito es que hay muchos chismes Y no estoy diciendo entre los portugueses sino que también entre los venezolanos Todo el mundo sabe, todo lo que tú haces, todo el mundo critica, todo el mundo opina Por eso tal vez la gente aquí sea tan chismosa Porque todos entre todos de alguna manera se conocen Otra de las razones por las que no me gusta que sea tan pequeña Es porque la verdad es que no hay tantas oportunidades Es un medio mucho más chiquito, más bien para buscar trabajo Es bastante complicado, todo depende de la suerte que tengas No hay muchas cosas para hacer, no hay... No es que no hay muchas cosas para hacer Pero me refiero, nada más hay un solo bowling en Madera, por ejemplo Hay solo dos cines de Madera, no quiero que piensen que estoy diciendo cosas que odio Y son cosas que como que, ay lo odio, no Son simplemente cosas que cambiarían, no, no se puede cambiar El tamaño de Madera no se puede cambiar Pero sí cambiaría muchísimo una mentalidad que hay que es demasiado chismosa Que estrés La xenofobia existe como existe en cualquier otro país del mundo En cualquier parte hay gente buena y hay gente mala Mi experiencia, apenitas yo llegué aquí y viví xenofobia súper fuerte En el primer colegio en el que yo llegué, que era en un pueblo Éramos un grupito de venezolanos Todos los venezolanos de ese colegio pues estábamos juntos Éramos bastantes en ese tiempo, ahorita deben ser muchísimos más Y los portugueses sí hacían bullying Nosotros estando en nuestro grupito nos gritaban Volta para tu terra Que significa vuelve para tu tierra Siempre lo gritaban Tengo otros amigos que sí vivieron cosas peores Como que les escupían Y eso es muy feo Lo que me molesta más de eso es que Todos aquí en Madera tienen algún familiar, así sea mega lejano Que fue a Venezuela por algún tiempo Vivió en Venezuela Y es estúpido Porque la verdad es que los venezolanos estamos aquí no para quitarte tus cosas Ni para quitarnos trabajo, etc Estamos aquí en verdad siendo un mejor país O sea, Venezuela fue uno de los mejores países de Latinoamérica Por todos los portugueses, italianos, españoles que fueron allá Por toda la inmigración Pero bueno, en todas partes hay gente buena, hay gente mala Aquí también hay gente increíble Que te abre las puertas, que somos iguales Pero también obviamente está la otra que era la moneda La cuarta cosa que odio Si es algo que no tiene explicación Pasa en todo el mundo, es verdad Pero aquí es una vaina demasiado anormal El machismo El machismo aquí es demasiado arrecho O sea, aquí si hay un grave problema de machismo Y de violencia hacia la mujer Más bien en cada cinco casas En tres hay violencia doméstica La mayor parte del tiempo es por los hombres Que nuestros abuelos y la gente mayor Piensen de una manera es una cosa Pero que los jóvenes piensen igual Me parece muy grave Muy grave A mí no me cabe en la cabeza como una chama de mi edad Tengo un novio que le diga Tú no me sales así Ok, ok Tenemos ya 19 años Vamos a vivir juntos Porque necesito a alguien que me cocine Eso es algo que odio aquí Y que las mujeres también son machistas No me cuadro Y ya literal esas son las cinco cosas que tengo Creo que dije solo tres Es que se los juro que a mí me encanta madera Ahora vamos con la parte bonita Cinco cosas que amo de Portugal Madera más específicamente La primera cosa que más amo de madera Es su clima Yo siempre decía que el mejor clima era de Caracas Todavía lo pienso Pero el segundo mejor clima del mundo Es el de madera Me encanta el clima aquí A pesar de que es demasiado bipolar Aquí no hay como tal clima Si no hay microclimas O sea literal Yo puedo estar en el lugar más sólido del mundo Cruzo un túnel Y va hasta todo nublado O puede hasta estar lloviendo Eso pasa aquí Pero a pesar de eso Me encanta el clima de aquí Me encanta que no son extremos No es ni tanto calor Ni tanto frío Es espectacular Yo que odio los extremos Odio mucho calor Odio mucho frío En específico el frío Yo odio el frío Aquí es un paraíso Yo nunca he pasado frío Aquí La mayoría de los días Hay un cielo azul espectacular Así haga frío Hay un cielo azul Y un sol demasiado rico Entonces eso es algo que yo amo de aquí El segundo punto son Las playas Yo amo las playas de madera Y lo que más me gusta también de aquí Es que tú puedes estar donde tú quieras Y siempre vas a ver el mar Eso es algo que para mí no tiene explicación Poderme asomar por mi ventana Y poder ver el mar Para mí es un sueño literal Vivir aquí es como un sueño Voy todos los días Porque de paso queda muy cerca Así vivas un poquito Lejos Agarras un autobús Y llegas en menos de una hora Eso me parece demasiado increíble Ok, sí En el otro punto dije que no había muchas cosas por hacer Pero siempre tienes la playa Y en la playa tú puedes hacer tantas cosas Y bueno A pesar de que el agua La verdad es que es agua de nevera Es demasiado fría Hasta en verano El tercer punto Es la seguridad Este es mi punto como que más importante Porque la seguridad Fuera por la razón Por la que emigramos de Venezuela Pues obviamente tú no te sentías seguro Ni siquiera en tu propia casa No te sentías seguro Lamentablemente Y aquí Yo estoy sola en mi casa Ahorita en este momento Y no saben la seguridad Que siento Eso es algo que para mí No tiene precio Vivir en un lugar seguro Otra cosa que me encanta de madera Son los precios Aquí a pesar de que el salario mínimo Es el más bajo de Europa Las cosas son bastante económicas Ropa Comida Es todo muy económico A diferencia de otros países de Europa Por ejemplo Siempre en épocas de promociones Tú ves a extranjeros Que solamente vienen aquí a comprar Porque aquí es mucho más barato Y no solo eso Hacen muchas promociones Siendo que este punto es como que Super capitalista Lo odio Pero Nada La verdad es que sí es barato La comida también es bastante barata La quinta cosa que más amo de Mayra Y la más importante para mí Es la tranquilidad Las primeras noches que yo llegué aquí No podía dormir De lo tranquilo que era No escuchaba nada Yo vivo en un lugar céntrico Por así decirlo Bueno, no céntrico Pero sí pasa mucha gente en el día Y van a ver que de verdad No hay ruido No hay gente que grite No se meten contigo No sé, a mí me encanta A veces yo digo como que extraño La locura de Venezuela Porque la verdad es que aquí Se vive un poquito rutinario Es un poco aburrido Pero yo prefiero aburrido A locura total Que se vivía en Caracas Y bueno Ese ha sido todo el video por hoy Espero que les haya gustado muchísimo Sé que a muchos de ustedes les interesaba muchísimo Como eres mi vida Nunca les había hecho un video como tal Especificado en eso Y por eso aproveché el día de hoy Para hacérselos Y espero que les haya servido mucho Si van a venirse a vivir aquí pronto O si ya viven aquí Quiero saber si concuerdan conmigo O les parece que no es tan así Díganmelo todo en los comentarios Síganme en mi Instagram En mi TikTok Y en mi Twitter También por favor Suscríbanse Me ayuda muchísimo Y denle like Compártanlo Para que a este video Le llegue a muchísima más gente Nos vemos en el próximo video Los amo con todo mi corazón Y nos vemos en el próximo video Chao Pues ya que les prometí Que les iba a mostrar Como es un día normal A las 6 de la tarde Desde mi ventana Para que vean la tranquilidad Entienden lo que les digo Es muy tranquilo Pues sí Los amo Chao Can you see it The worst is over The monsters in my head I'm scared of love The worst is over The worst is over × ¡Gracias!